hola amigos buenos días soy vanessa y bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pues vamos a ir a los files a los campos a mostrarles a ver si la gente pues está trabajando para que se den una idea de cómo es que trabajan acá la gente en california vamos a visitar diferentes files para que ustedes miren cómo es que la gente anda acá trabajando y compartiéndoles esta vista ahorita aquí tienen zanahoria sembrada zanahoria casi es todo el año miren qué bonito día ya tiene bastantito tiempo que no hace frío ahora se viene pues el calorcito y pues hay mucho tirado en el piso estos ya están aguados pero todavía les queda aquí por piscar no vinieron hoy para acá está lleno todavía hay árboles como este ya no se le mira mucho y estos pienso que no los cortaron porque como no tiene mucha hoja estaban pequeños pero estos se van a empezar a aguadar estos ya están soft ya están aguaditos y hay mucho que se lo está empezando a comer las hormigas pero aquí todavía van a venir a darle otra pasada ya están ya están la mayoría ya se está madurando ya no tardan en venir y darle otra pasada y pues vamos a ver el otro rancho a ver allá cómo está pues ahí ya no tardan mucho en darle otra pasada porque la verdad ya hay mucho que se está aguadando y ya si no lo pueden vender porque si lo ven en lejos y ya está aguadito de aquí en lo que llega va a llegar unos que se están pudriendo y pues son puntos malos para la compañía porque en otras ocasiones no les van a volver a comprar si entregan mal su producto y pues ahorita nos dirigimos hacia otros files miren aquí ya cómo está la uva de grande miren ya cómo está esta uva es verde y así es como se mira ahorita ya esta es la bolita de uva ya esa es una bolita ya aquí ya floreó si miren este bonche está floreando y ya tiene la bolita y pues ya una vez que tiene la bonita ya mero se comienza el tipeo hay lugares donde tipean así que estén como un flor y hay otros que tipean cuando está así miren aquí ya se miran las bolitas de uva casi por lo regular la viña que hacen de guía como esta es uva verde y aquí ya está bien 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 floreado miren ya aquí ya está el bonche ya nada más es cuestión de que crezca más la uva pero ya está floreado y miren como se miran ya los bonchas y así se miran ya de tupidos con su guillita levantada miren este cada uno crece diferente este ya está grande ya tiene la uva grande y pues se van a tipear ya llegamos a este otro rancho vamos a meternos hacia adentro aquí en la orilla no se mira que estén piscando vamos a ver si por dentro este están piscando y vamos a mostrarles cómo están aquí los árboles miren déjenme abajo para mostrarles aquí ya está este algo grande el nectarín miren ven que grandes aquí todavía no entran a piscar porque está algo verde pero vienen piscando de allá para acá así que pues vamos para allá adentro miren ahora están los carros acá en esta otra orilla allá vienen los carros estos árboles de acá están más grandes están muy tupidos de hoja y por eso no está tan este tanto color si tiene color pero no está completamente de color y pues ahorita vamos para acá donde está la gente trabajando no alcanzó a ver si alcanzo un poco tienen tamaño miren miren tienen tamaño grande pero el color aún no lo tienen también son blancos son nectarín blanco ya están grandotas si miran el tamaño es grande pero no tienen el suficiente colores por eso que están piscando esta área de este lado porque la área de allá está todavía muy verde aquí tienen los carros y pienso que andan piscando por aquí en medio miren aquí están todos los carros aquí tienen las escaleras los carros y van a piscar por este lado es lo que ando mirando se están piscando para este lado porque no no se miran solamente se miran aquí los carros son las escaleras aquí tienen sí miren aquí van piscando de este lado aquí tienen las escaleras aquí es donde van piscando allá a lo lejos se miran ahí llevan el corte sí aquí van piscando ahí se miran se miran las escaleras de aquel lado traen el corte de allá para acá y aquí todas las escaleras siempre sí está está grande la cuadrilla hay veces que ponen como marcas hasta dónde van a llegar o dónde es diferente variedad o qué está más maduro que otro pero están de aquel lado y para acá ya solamente están los carros estos árboles ya se miran nada más uno que otro están medios pelones ya ya casi ya casi casi les limpiaron si acaso les quedaron unos 3-4 por árbol y hay un tiradero en el piso de todo aquel que no califica pues uno los mira y uno dice bueno por qué los tiran si sirven pero es que la calidad tiene que ver mucho con el precio no dejaron ni para probar aquí y aquí sí no dejaron ni para probarlos miren los árboles están vacíos aquí echaron arrastre ya no les quedó ninguno ahí tienen aquí otro pero no los cortaron porque no daban el tamaño estaban muy pequeños están pequeños y están verdes ya le tumbaron hoja mira ahí está toda la jería abajo sí lo vieron tumbando hoja porque no no ha crecido y no ha madurado y es cuando a veces traen a la gente a que quite algo de hoja me vieron quitándole hoja en este pedazo de acá este bloque porque ahí está el tiradero de hoja aquí vienen con las cubetas vacías listas para cargar más allá adelante llevan ya una trailer llena de durazno y néctar y aquí sacaron toda la almendra los árboles caídos las ramas que se cayeron ya después van a pasar a recogerla llevan ya un viaje donde están en el asadón en el tomate que también es parte de esta compañía los traen a veces en la uva a veces en el nectarín cuando hay pizca de durazno y ahorita los traían en el asadón en el jitomate de este lado hay papa y acá atrás miramos un pedazo que ya le tumbaron la guía ya nada más está lista para que pase el tractor acá es donde andan los traen en el asadón miren aquí se ve aquí andan hombres y mujeres en esta cuadrilla acá está el que anda cuidando la cherry anda ahorita acá de este lado de aquí mira quien entra y quien sale porque también ha de decir si me quedo allá no van a entrar y por eso se viene para este lado para mirar quien entra para el fil hay veces que tienen un cuidador de cada orilla este está cuidando toda esta orilla y a lo mejor hay alguien que está cuidando de aquella otra orilla todo esto es fil de cherry ahorita no están trabajando está cerrado hay árboles que se les mira no sé si los piscarían o realmente esos árboles no dieron tanta porque hay árboles que no se les miran muy poquita como les habíamos comentado no fue un año tan bueno para la cherry porque no no dio mucha pero ya es temporada porque ya se empieza a mirar en las tiendas ya están empezando a vender cherry ahorita al comienzo es la más cara hay veces que está hasta 4 dólares 5 dólares la libra de cherry y ya cuando es la mera temporada hay veces que le encuentras a 1.99 la libra pero ahorita es cuando más cara está aquí hay una parte de la que está toda ella si miren esta parte de aquí está la otra más de la libra ya miren que aquí está no piscan miren no está muy bueno no es que tan no está muy bueno tiene muy poca y el flecho ahora se hace tan no se miran si miran el color tan no está la verdad bien como se lo están pidiendo tiene que estar así miren y es muy poca porque hay una que otra que se mide a media colorada eso está le falta otro poquito este árbol todavía le falta y es que si no está 100% no la quieren miren aquí todavía le falta la descolidida una que otra es la que ya ya está pero hay veces que no pasa porque los compradores también pues se ponen exigentes porque al decir estamos pagando bien exigen fruta de calidad ya para acá está más rayada ahí están los árboles de la cherry y acá hay más más papa también ahorita es la temporada de la papa vamos a ver otros árboles de cherry que están más para acá a ver cómo está a ver si ya le dieron una pasada si ya anduvo gente piscando o a ver si hay ahí gente piscando aquí están regando la papa hace un chingo de papa en este tiempo si lo que es ahorita empezando de febrero para acá hay mucha papa los empaques también van a comenzar a trabajar porque hay mucha papa y aquí hay bastante empaque de papa también y aquí estos árboles estos árboles son más nuevos que los que les mostramos ahorita si mira estos no tienen o ya le tumbaron la que tenían si tienen pero se les mira muy poca o ya se la ya se la tumbaron o ya la piscaron ya no tienen no tienen ninguna y si tenía venidos y no tiene ya ninguna y ya lo poquito que tenían pienso que como no dio mucha fue la primera que piscaron le queda nomás un árbol este es el uno que les quedaba como dos tres y ya los demás ya no ya no hay ya no tienen y por esa razón de como ya no hay ya no hay nomás queda una o dos por árbol pues ya no las cuidan porque ya no las van a cortar y acá están unos árboles de naranja pequeños todavía tiene aquí otra para probarlas ahí abajo todavía tiene una que otra naranja estos árboles son más viejos ya para acá si ya son más viejos nada más aquellos eran más nuevos pero igual siento como que ya aquí ya pasaron también porque ya no tiene ya no dejaron ni para que los pájaros coman miren este de aquí es un fil de papa ya ahorita están en las últimas regadas ya porque ya cuando se empieza a ver la guía así que se está amarillando secando es cuando la papa ya está lista y ya después pasan con las máquinas a sacarlas y de ahí a los empaques y pues una parte la guardan para la siguiente temporada o la siguiente plantada de papa y aquí donde quiera si miran ahí hay otro canal aquí donde quiera hay canales de agua porque es donde pues utilizan para abastecer los files aquí cercanos como aquí este otro fil de naranjo está pequeñito y de este otro lado hay otro naranjo y este está bastante grande son árboles muy grandes ¿químicos? andan sí yo pienso que sí porque aquí anda una troca blanca esto por lo regular son de los químicos que vienen a ver a checar la plaga y todo eso porque no solamente llevan agua sino que tienen que echarles químicos para la plaga mira esta nopalera tenemos aquí hasta acá hay otra nopalera enseguida hay files donde donde hay nopaleras y pues este son de son de que los venga a cortar ahí está una crucecita de alguien que falleció y pues bueno amigos hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy no olvides suscribirte activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subamos un video y pues espero que te esté gustando nuestro contenido ya que tratamos de subir un video todos los días y compartirles un poquito de todo lo que hay aquí en California soy Vanessa y nos vemos en un próximo video bye